¿En qué momento estamos hoy con el Sistema Electroenergético Nacional? Estamos bien, sin pronósticos de afectaciones al servicio eléctrico, esperando que todo transcurra de la mejor manera. Oye, al filo de la una de la madrugada, hubo una afectación hoy a algunos circuitos de la ciudad de Bayama. Sí, se ejecutaron unas manipulaciones para una transferencia de carga. Hay vías libres, afectaciones al servicio eléctrico por mantenimiento, que se conceden y solo afectan con manipulaciones, porque se trabaja en la subestación Bayama 220 o sobre un VE o porque se trabaja en la subestación en calientes. Es decir, sin necesidad de apagar al cliente mientras se esté ejecutando el mantenimiento. Pero sí se hacen transferencias de carga para asegurar que si en algún momento se produjera alguna situación, se le pueda transferir la energía a otro circuito y no quede afectado el cliente. Oye, Leticia, ¿hay pronósticos de afectación para hoy en la tarde? No, para nada, para nada. Para hoy no tenemos pronósticos de afectaciones al servicio eléctrico. Si se produjera alguna afectación, ¿estaría relacionado con...? Con un incremento muy significativo de la demanda o la salida emergente de alguna unidad, pero sería algo muy, muy puntual. Bueno, recuerda que todavía tenemos algunas unidades fuera y que lo que más daño nos hace es la demanda. Toda vez que tengamos una reserva que esté por debajo de lo que pueda salir del sistema. Ahora mismo se están ejecutando unas labores en el circuito 1. Se está cambiando un transformador que se dañó en las primeras horas de la madrugada en la zona de Martí y Amado Esteve. Ahí se está trabajando, cambiando este transformador. Por eso todos los vecinos de esta área de este circuito están sin servicio eléctrico. Oye, Leticia, ¿algo más que quieras compartir con los televidentes a esta hora? Que sabemos la insatisfacción que se genera con el apagón. Pero no da pie para que nos ofendamos. No da pie para que nos maltraten. Tampoco da pie para comentarios muy feos, muy feos, con palabras horribles y groseras en la página nuestra. Y por otra parte es que la información de Empresa Eléctrica es patrimonio de la Empresa Eléctrica. Solo la comentamos y solo es fiable a través de páginas de Empresa Eléctrica. No de Telegram ni de que fulanito comentó o que fulano le dijo. Es a través de páginas de Empresa Eléctrica. Y bueno, los comentarios, tenemos una nueva estrategia. Le estamos contestando, dándole respuesta a clientes que insisten con saber datos sobre cómo funciona la generación, cómo va a estar, un poco más del pronóstico durante la afectación. Como parte de esa retroalimentación que tiene institucionalmente la Empresa Eléctrica. Y la información es oficial a través de la página institucional de la Empresa Eléctrica. Gracias Leticia por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más. El Centro Nocturno Los Beatles, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base El Lujo, estará prestando servicio este sábado a partir de las 8 de la noche con variedades de ofertas especiales.